Oración de Año Nuevo para Empezar Bien Al comenzar un nuevo año te doy gracias por todo lo que he recibido de ti, Señor. Señor, primeramente agradezco por mi familia, por la vida, por mi salud, por el cariño y amor que recibo, por los días de luz, por mis amigos, por mi trabajo, por todo lo que me das a cada instante. Dios Eterno, principio de toda criatura, concédenos que en este año que estamos estrenando podamos gozar de paz, felicidad y justicia, que abundemos en bienes terrenales y seamos luz del mundo por la perfección de nuestras obras. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y protejas, que nos ayudes y cuides cada día, cada momento, y nos otorgues caminar por sendas buenas, llenas de paz, felicidad y justicia durante todo el año que comienza. Que seamos felices, Señor, en este universo nuestro, Él nos da vida, sustenta y rige. Que seamos felices, Señor, con el perdón y la caridad. Tú, el más poderoso para desterrar los odios y amarguras. Tú, el más perfecto para enseñarnos a vivir en amor y en armonía. Tú, el más bondadoso para establecer entre nosotros la paz. Que seamos felices, Señor, con tu palabra. Señalia, no hay humanidad, ni solidaridad, ni igualdad. Que seamos felices, Señor, con el amor. Es la única luz necesaria para alumbrar días y noches. Para llenar nuestros hogares de afecto y dicha. Para llenar los que nos rodean de alegría e entendimiento. Que seamos felices, Señor, en este nuevo año. Tú que estás presente entre nosotros, porque eres el amor bendito. Rodéanos con tu espíritu. Danos tus bendiciones, Padre amado, y concédenos que se hagan realidad nuestros sueños. Proporcionanos con tu infinita caridad y misericordia lo que tanto anhelamos y ansiamos. Danos, Padre justo y bueno, lo que necesitamos para mejorar nuestras vidas. Para que las desdichas y pobrezas nos abandonen y podamos conseguir la felicidad. Así sea. Amén. 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 Amén.